Este va a ser un chocoflan y voy a usar una cajita de estas. En vez de agua yo le voy a poner una taza y un cuarto de leche. Aquí está, aquí tengo media taza de aceite y los tres huevos, como dice aquí. Y para el flan le voy a poner medio queso crema, cinco huevos, una taza de leche, una lata de leche condensada, una de evaporada, una cucharadita de vainilla. Y yo para que me quede más firme, más durito, le voy a poner una cucharada de maicena. Y para el caramelo aquí tengo media taza de azúcar. Y yo tengo este molde. Primero voy a hacer el caramelo. Aquí está. Hay que ponerlo aquí al molde con mucho cuidado porque se quema uno. Y yo tengo ese molde. Y yo tengo que ponerlo aquí. Y yo tengo que ponerlo aquí. Y yo tengo que ponerlo aquí. ¿Vale? ¿Vale? voy a ponerle la leche el aceite y los huevos listo, ahí está yo lo voy a hacer sobre la estufa no voy a usar el horno aquí está el queso los huevos la leche una taza la vainilla la maicena ahora sí lo voy a moler o a licuar lo voy a tapar este con papel aluminio yo lo puse aquí yo puse este el agua a calentar yo aquí lo voy a dejar este hora y media lo voy a voltear miren que bonito salió espero que les de este video se suscriban y compartan y le den like aquí está como miran casi no le salió mucha este de la miel el azúcar la maestría y la maestría la maestría se